Bueno, ¿qué tal mi gente? Siguiendo con los ejercicios, hay un ejercicio que también sirve para el redoble y para la agilidad de la muñeca en la huida. Y es un ejercicio que consta de 6 golpes y 2 golpes de majao o de sweep, pero para arriba. Entonces, el ejercicio lento, lento, es así. ¡Suscríbete al canal! Ya lo escucharon como es lento. Ahora vamos a la velocidad para que escuchen como es la acentuación y como debe sonar el ejercicio. Y como debe ser el ejercicio con velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!